Bueno amigos, aún no se ha logrado dar con el paradero de cuatro tripulantes de una embarcación reportados desaparecidos hace ya seis días entre los callos de Caco y Palomino. ¿Cuál es el estatus actual de esta búsqueda y qué aspectos de seguridad debemos observar al momento de navegar? Esto es bien importante para dialogar sobre este y otros asuntos. Vamos a darle la bienvenida al comisionado negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres del Departamento de Seguridad Pública, Carlos Acevedo Caballero. Gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Bueno, pues como siempre es bueno aclararle a la gente que hay que tomar unas medidas porque esta experiencia en su esencia es preocupante, ¿no? Todavía estas personas no han aparecido, no hay rastro, no se tiene idea. Pues lamentablemente todavía estos cuatro tripulantes no han sido dados por las autoridades, pero la búsqueda continúa. La Guardia Costanera cesa sus funciones hoy con sus aviones grandes que trajeron de la Florida, pero no así. Los helicópteros permanecen y nosotros ya entramos directamente hoy, sostuvimos varias reuniones con los equipos de recate de negociados. Ya ellos están haciendo unas entrevistas. Mañana comenzamos a hacer otro tipo de búsqueda, ya más en campo, ya más directo en los callos, ya más en el agua. Este tipo de búsqueda sé que debe ser bastante complicada porque estamos hablando del mar y esto hay que cuadricularlo, entonces saber qué área se recorrió. En tierra a veces uno se imagina, ¿no? La experiencia la tienen ustedes, que quizás pueda ser un poco, quizás no necesariamente más fácil, pero un poco menos complicado, viéndolo desde el punto de vista general. Lo que pasa es que esta situación de emergencia comienza un poco atípica. Esta emergencia comienza el pasado jueves a eso de las 5, 5 y 26 de la tarde que se genera la primera llamada. La compañía de grúas marítimas va al lugar de los hechos. Llega como media hora. Al no encontrarnos más o menos unos 30 minutos, no los encuentra, hace un search, no los encuentra y vira nuevamente para la marina. Nadie se entera que esta embarcación está a la deriva. Ellos hacen que esta embarcación alguien los remontó. Por resumen que alguien los ayudó, muy bien. Y se regresan a la orilla. No es hasta el día siguiente, ya eso de la 1 a 1 y pico de la tarde, que un pariente de uno de los navegantes llama entonces a la compañía a ver qué pasó con el remolque. No es hasta esa hora que la compañía llama entonces a la guardia costanera donde ellos comienzan. Estamos hablando que ya pasaron 18 o 20 horas desde que comenzó esta situación. No tanto así, no son 48 horas luego que el negociado se entera por una llamada de la guardia costanera, el director regional de nosotros, del área de Ceiba. O sea que ya ellos estaban buscando hacia 24 horas, nosotros nos enteramos 48 horas. Al estarse la misión buscando desde el aire y desde agua, nos piden a nosotros que no entremos a lo que es hacer búsqueda, área de buceo, porque el consejero entiende que esta embarcación continúa en la deriva. ¿Por qué? Porque no hay ningún indicio de desperdicios de la embarcación que la misma se haya hundido. Así que todavía es la hora que nosotros no hemos encontrado ningún indicio que esa embarcación se haya hundido. No obstante, mañana nosotros entramos directamente con los equipos de rescate del negociado a los diferentes callos, caminando los callos, entrando en diferentes áreas, que puede haber árboles o malezas, que no haya sido que ellos hayan nadado y se hayan escondido. Aunque también pasó el fin de semana, fin de semana, y Caco tiene muchas embarcaciones, Palomín no tiene embarcaciones, así que vamos a entrar a los diferentes callos, vamos a ver qué nos encontramos ahí para poder ver. Entonces seguimos rastreando las señales de celular, aunque los tres celulares perdieron señal el jueves, a eso de las 6 y 30 de la tarde. O sea, un poco después de la hora de reporte. Pero sí estamos trabajando con las compañías de celulares, qué distancia tienen esa señal, para ver si podemos atar otros cabos, poder triangular y ver entonces poder hacer otro tipo. De búsqueda. Mientras tanto, continuamos con las esperanzas de que podamos encontrarnos. Hemos hecho gestiones con Islas Vines, República Dominicana, estuvimos hablando hace un ratito con San Martín de una información que nos llegó, pero no descartamos ningún patrón. ¿Qué es importante de esto? Cuando vamos a salir de una embarcación... Chicos, sí, que tomar medidas, ¿cuáles serían? Pues mira, primero, deber tener un curso básico de navegación. Segundo, probar los radios de comunicaciones. Nadie nos puede certificar que esta embarcación, la radiocomunicación estaba funcionando. Otra medida de seguridad, si sales de una marina, como en este caso, debemos presentar un plan de navegación, dónde vamos a ir, si vamos a ir a las cabezas de San Juan, si vamos a ir a Caco, si vamos a ir a Panomino, dónde vamos a ir, un punto que otro punto. Ya esta embarcación había tenido un desperfecto. Entre dos y tres de la tarde, que hubo que entrar remolcada a la marina, la repararon y volvieron a salir. Ya que es salvavidas. Cada tripulante que entró a una embarcación debe tener su chaleco de salvavidas y lo debe tener puesto. Deben tener pito, deben tener flare, deben tener equipo de primera ayuda, deben tener linterna. O sea, debemos conocer para dónde vamos, debemos estar seguros que tenemos el combustible. Llamar al sistema de emergencia 911, si ellos hubieran llamado al 911, se hubiera podido identificar dónde es que se genera esa primera llamada. En este caso, nadie llamó al 911. Desde la llamada que ellos hacen a su pariente, a su hermana, a que los teléfonos pierden señal, pasa una hora, y en esa hora nadie llamó al sistema de emergencia 911. Nadie llamó a la policía, nadie llamó a nadie. O sea, que no tenemos dónde ellos pudieron haber terminado. Pero mucho tiempo. Continuamos en la búsqueda, pero es bien importante, si vamos a navegar, tener claro cuáles son las condiciones del tiempo. Muy importante, mirar las condiciones del tiempo, hacia dónde está la marea, cómo están las olas, dependiendo de la embarcación que nosotros tenemos. Yo creo que la orientación que nos ha brindado es de mucha utilidad para la comunidad general, sobre todo todas estas personas que acostumbran a navegar, y que esta experiencia, pues, que ojalá tenga algún rescate, alguna intervención de ustedes y que se pueda dar con el paradero. ¿Qué finalmente sucedió en este proceso? Tenemos dos familias preocupadas y sufriendo por sus familiares, por eso el trabajo de nosotros continúa en la búsqueda. Por favor, manténganos al tanto para seguir informando. ¿Está bien? Muchas gracias.